¡Ey Héctor! ¡Ey Héctor! ¡Ey Héctor! ¡Ey Héctor! ¡Ey Héctor! Yo ya creo que tiene un paso en el avión Gente antes de comenzar con este video en la descripción van a tener esta página Donde ustedes pueden conseguir diamantes También pueden generar algo que vendría siendo Paces Elite Por aquí tienen lo que vendría siendo esta página Que tienen aquí los diamantes gratis Tienen muchas opciones Aquí les van a enseñar a cómo tener sus diamantes Solamente entren al link que les dejo en la descripción Y ahora sí pues van a tener sus diamantitos gente Así que bueno, los dejo con el video y bye bye Gente antes de comenzar con este video recuerden que estamos haciendo un sorteo de 30.000 diamantes Todos los requisitos para participar en este sorteo lo van a tener en la descripción No olviden de participar que ya necesitan acabar el sorteo Y los que quieran participar deben de seguir sí o sí los pasos Porque si no siguen algunos de estos pasos no les voy a poder entregar su premio Así que sigan los pasos que tienen en la descripción si quieren participar por este sorteo Y bueno, yo los dejo con el video Chau chau ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video gente El día de hoy les traigo este resumen de lo que vendría siendo los resultados del torneo Buya invitacional que estuve participando el día de ayer Y ganamos unas cuantas partidas que lo van a ver aquí ahora en el video Pero primero que nada quería explicarles cómo era el proceso de los puntos Más que nada aquí importaba la posición en la que tú quedabas No importaban las kills porque las kills valen alrededor de solamente un punto Entonces aquí ganaba la posición Y por eso es que yo me concentré demasiado en quedar entre los primeros 10 Para así ganar un poco de puntos Porque del top 10 al top 25 creo que era No te dan tantos puntos a diferencia del top 10 al top 1 Que te vienen dado casi de 5 en 5 Entonces por eso es que yo las últimas 3 partidas empecé a como que tipo campear Por así decirlo para asegurar bien mi puesto Porque como saben la primera partida la gané con 8 kills Entonces por eso es que yo estaba asegurando por así decir mi puesto Y asegurar ya todo, todo pues Son 4 fechas Esta es la primera Hoy va a haber otra fecha Más tarde va a ser lo que vendrá siendo la otra fecha Así que si quieren verme jugar Va a estar transmitiendo los de Garena por su canal Por si quieren verme jugar Así que bueno Solamente quería explicarles esto de cómo era la tabla de posiciones Para que no digan por qué estaba campeando o cosas así Quería asegurar mis puntos Y así ir a Argentina Así que bueno gente Yo los dejo con el video Espero disfruten mucho No olviden dejar tu like Y dejar esa suscripción Nos vemos Y bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, que de las cinco partidas se haya llevado tres, se llevó más, tiene una consistencia arriba del 50%, no en matchmaking regular, en contra de jugadores como Donato, en contra de jugadores como Whatsapp, como Focus. Está un maníaco. Es muy, muy, muy difícil. Y Héctor dice, pues así nos la llevamos, es lo que estamos buscando, ya tengo mi ritmo, ya tengo mi situación. Ya tengo todo marcado, todo lo tengo súper claro y de verdad, de nueva cuenta, madre mía.